Uno de los misterios más grandes en el universo de la familia Adams es el por qué su hija Merlina actúa de una forma tan fría y cruel si sus padres son extremadamente amorosos y empáticos. Aunque la familia Adams por lo general es una excéntrica, su hija es muy distinta a ellos. Por lo que en este video estaremos hablando de la verdadera razón por la que Merlina actúa de la forma que lo hace. Y si deseas saber todo lo relacionado al universo de la familia Adams, te invito a que pases por nuestro nuevo canal dedicado completamente a esta serie. Cuando vemos a Adams Family por primera vez, podríamos pensar que todos son iguales, personajes excéntricos, que sienten un amor por lo oscuro y macabro, además de ser un tipo de especie subhumana, que vive al margen de la sociedad. Pero Merlina, aunque forma parte de los Adams y también sigue sus costumbres, da un paso más allá, actúa de una forma cruel y poco empática. ¿Pero qué pensarías si te dijera que hay una razón por la que actúa así? Hay tres razones mostradas en la serie por la que la joven de los Adams actúa de una forma tan extraña incluso para su familia. Lo primero es la magia. Merlina viene de una familia descendiente de las brujas de Salem y la magia está muy adentrada a su familia y se ha realizado distintos rituales para alargar la vida o para revivir personas dentro de los Adams. Una teoría propone que realmente Merlina podría no estar del todo viva. Que fue una niña que perdió la vida en un momento en su niñez y que a través de un ritual mágico, Morticia pudo traerla de vuelta, pero no toda su alma regresó, limitando sus emociones y expresiones. Esta podría ser una de las razones por las que Morticia y Merlina no se llevan tan bien. De Merlina saber esto, no estaría muy feliz con su madre, pues aunque está viva, la parte que le hacía humana ya no está con ella, o al menos no del todo. Una pista que puede apuntar a que el carácter de Merlina se debe a un ritual mágico, lo podemos encontrar en la descripción de la serie, la cual dice inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro. Merlina investiga un asesinato mientras hace nuevos amigos. La parte que menciona que está un poco muerta por dentro, quizás no es de una forma figurativa, sino que esto es algo literal. Quizás Merlina, en algún momento de su niñez perdió la vida y lo que vemos, es el resultado de eso. La segunda opción es más psiquiátrica o psicológica. Durante las pasadas semanas, han salido distintos artículos de personas cercanas a la producción, que hablan de cómo Merlina, realmente podría ser estar en el espectro de autismo, por su dificultad al expresar sus emociones y conectar con el resto de personas a su alrededor, pero esta idea no es sustentable, pues aunque muestra algunos rasgos que se encuentran en esta condición, Merlina realmente aparenta ser algo más. Su condición mental es más cercana a la sociopatía. El sociópata se caracteriza por carecer de empatía hacia los demás, fuerte egocentrismo, desapego a las normas sociales, así como una tendencia a simular sentimientos. El sociópata funcional se denomina aquella persona que, pese a sufrir esta condición, logra controlarla mediante tratamiento, pudiendo llevar una vida relativamente normal y relacionarse con los demás. Por otra parte, otras personas dicen que realmente muestra rasgos de psicopatía, ya que disfruta del sufrimiento. Las personas que padecen psicopatía, conocidos como psicópatas, son capaces de cometer actos delictivos graves sin sentir culpa o arrepentimiento. Si bien tratará de lograr sus objetivos a través de la manipulación y el engaño, un psicópata no dudará en utilizar la violencia para conseguir sus propósitos. Ahora bien, Merlina, aunque muestra rasgos de sociopatía funcional y psicopatía, no podemos decir que sus intenciones sean malas o que su actitud termine como algunos psicópatas a los que ella misma admira. Durante esta temporada, vimos dos pistas muy grandes que nos dejan saber cuál podría ser el origen del comportamiento peculiar de Merlina. Lo primero es cuando a esta se le muere su mascota por culpa de varios, Normies. La misma Merlina afirmó que desde este momento ella juró que no iba a llorar. Tenía seis años. Llevé a mi mascota, Scorpion Nero, a su paseo vespertino y nos emboscaron. Se preguntaron quién sería tan raro como para tener una escorpión de mascota. ¡Ay, solícesa mascota! ¿Cómo aplastaban con su bicicleta a Nero? Nevaba cuando enterré lo que quedó de él. Pero las lágrimas no arreglaron nada. Juré jamás volver a hacerlo. Esto significa que un trauma de la niñez es parte de la causa del comportamiento frío de Merlina, pero la pista más importante es cuando Merlina va a visitar a su padre a la carcel. Ella le agradece que Homero la entrenó cuando apenas era una niña, para enfrentar distintos problemas. Aunque en la serie de Merlina no hemos visto esta faceta violenta de Homero, en las películas y series originales, Homero era extremadamente ágil con espada y en combate. El hecho de que esté entrenará a Merlina desde que apenas era una niña, no tiene mucho sentido, pues hasta donde sabemos él no ha entrenado a su hijo varón. Hay una razón por la cual Homero ha entrenado a Merlina para este momento. En videos anteriores, mencionamos cómo aún no se revela cuál es el poder de Homero, y por qué estaba en la Academia de Nunca Más. Posiblemente la razón por la que Homero está aquí es por su agilidad y habilidad en combate, además de obviamente ser alguien extraño. Pero el hecho de que Merlina, esté involucrada en profecías y visiones sobre esta Academia, nos da a entender que Homero sabe más sobre el futuro de Merlina que lo que imaginamos. Posiblemente esta es la razón por la que Homero la entrenó desde niña, para enfrentar a todos los peligros que se aproximan. Una niñez traumante, con un entrenamiento en combate enfocado en sobrevivir, es la razón de este comportamiento extraño de Merlina. Ahora que sabemos el origen de su comportamiento, nos queda la pregunta del por qué Homero entrenaría a su hija de esta forma, y por qué Morticia no se lleva tan bien con su hija. Algo que podría apuntar a que la razón por la que Merlina actúa así, es por su crianza, es que vimos una evolución en su personaje, incluso abrazó a su amiga al final de la temporada. Es como si esta fuese el resultado de una crianza llena de violencia y crueldad. En próximos vídeos, estaremos discutiendo todas estas ideas. Pero mientras tanto, cuéntame tú qué piensas. ¿Será que Merlina es una sociópata? ¿Será el resultado de un ritual? ¿O será simplemente el entrenamiento que le dio su padre? Déjame tu opinión en los comentarios, y para más vídeos de la familia Adams no olvides suscribirte a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!